Si me preguntan por qué amo a mi Señor, yo le respondo debo mucho a mi Señor. Si me preguntan por qué amo a mi Señor, yo le respondo debo mucho a mi Señor. Estaba enfermo, Él me vino a sanar. Estaba triste, Él me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz, y una corona en el cielo me dará. Si me preguntan por qué amo a mi Señor, yo le respondo debo mucho a mi Señor. Si me preguntan por qué amo a mi Señor, yo le respondo debo mucho a mi Señor. Estaba enfermo, Él me vino a sanar. Estaba triste, Él me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz, y una corona en el cielo me dará.